Comicon Media Group y la actividad que hacemos en el mercado de Colombia y en el mercado latinoamericano pues es de mucho valor pensamos para nuestros clientes y para nuestra propia compañía. Nuestro enfoque central es generar soluciones de comunicación y de medios para que nuestros clientes generen un valor comercial de crecimiento, de cambio, de comportamiento, de generación de demanda y estimulación de demanda de consumo para que los negocios de nuestros clientes crezcan y por ende el valor económico para nosotros mismos como compañía de crecer comercialmente. Colombia ha tenido un importantísimo crecimiento los últimos 10 años y yo diría en particular los últimos 5 años convirtiéndose en una de las 3 geografías de mayor importancia en Latinoamérica después de Brasil y de México. Colombia creo que se destaca mucho por su capacidad de talento humano, su capacidad profesional, su capacidad de innovación pero también su capacidad de rigurosidad en el frente estadístico, en el frente tecnológico y también el frente comercial. Colombia es un mercado muy relevante como comenté, estamos apostando en 3 grandes frentes. Primero en el de talento, en nuestro negocio corren gente, es un negocio donde tenemos más de 470 colaboradores en el mercado colombiano que no únicamente dan servicio a Colombia como mercado pero también a otros mercados fuera de Colombia como hub para Latinoamérica. El segundo yo diría capacidades de punta en el frente tecnológico, en el frente de econometría, en el frente de data y analítica. El poder brindar a nuestros clientes un servicio de mercado técnico, de comunicación y de medios más científico que genera una atribución directa de nuestra actividad al negocio de ellos. Y tercero y último pues es en el de innovación, la chispa que genera y estimula la demanda en la mente del consumidor es aquella que trae el valor de las ideas y es ahí donde realmente pues pensamos que es donde está la magia de nuestro negocio. Pero PHD es nuestra segunda agencia en el mercado, es una agencia disruptiva, es una agencia que en términos generales llamamos el Challenger Brand, es una agencia que trabaja con compañías líderes en Colombia como lo es Diallo, como lo es E-City, Familia, como lo es Sanofi y claramente se posiciona de forma diferente en el mercado con un pensamiento de liderazgo muy estratégico, muy de planificación estratégica pero también centrado en innovación y una mirada muy rigurosa de cara al futuro tomando en cuenta como las tecnologías, como lo es inteligencia artificial por ejemplo, está creando disrupción en nuestro negocio. DROM es una apuesta súper novedosa para nosotros como grupo porque fusiona o integra las capacidades que tenemos en medios pero también las capacidades que tenemos en creatividad e innovación trabajando con los medios para crear contenidos hechos a la medida para las marcas. No es comunicación publicitaria necesariamente en el modelo tradicional, DROM busca crear branded entertainment o entretenimiento de marca utilizando diferentes plataformas, diferentes canales. Es una apuesta que está siendo muy bien recibida en Colombia, la lanzamos en Argentina a principios del año pasado y tenemos planes para lanzarla en México este año. Es una disciplina transversal para el grupo Omnicon Media Group a nivel latinoamericano y a nivel internacional y pensamos que en Colombia va a ser un rotundo éxito.